Hola, qué gusto platicar contigo en la antesala del lanzamiento de nuestro programa de Abundancia. Lo que quiero comentar contigo en este momento es cuáles son algunas de las posibles razones por las que tú podrías estar aquí. Aquí puedes estar probablemente si tú tienes una situación en tu vida que quieres mejorar tanto a nivel de éxito profesional, económico, personal, a nivel de conocimientos. La manera en que yo veo la vida es con una abundancia total en todos los sentidos de tu vida. Como Phil les ha platicado, ya te ha platicado, he trabajado y trabajo con gente de primer nivel en todas sus áreas, con banca, con empresas productivas gigantescas. Soy coach empresarial para gente muy exitosa en su vida, pero también soy coach para aquellas personas que en un momento dado necesitan un empuje. Probablemente no tienen el nivel de emprendedurismo, de dar el primer paso y a veces todos necesitamos que alguien nos dé un estímulo. Para eso voy a estar aquí para ti. Durante estas cuatro sesiones que vamos a hacer de Hangouts en vivo a partir de este próximo sábado, quiero hacerte primero, mi invitación va a ser a reflexionar, a analizar tu vida, cuáles son los marcos de referencia que te han detenido en algún momento en tu vida. El dolor es a veces tan fuerte que te quita recursos para enfrentar el siguiente paso. En los animales esto es una condición natural. En el ser humano aprendemos el miedo y la limitación, lo cual no es un factor natural. Lo natural es tener el éxito, es tener el empuje para seguir adelante. Y si ya estás en la cumbre de tu negocio, también trabajo con muchas empresas, con muchos empresarios, en que encontramos nuevos recursos de seguir adelante. En ningún momento de nuestra vida, la vida invita a una parálisis. Si nosotros estamos en un nivel paralizado, significa que estamos con miedo o ya estamos demasiado a gusto en nuestro método de vida. Y la invitación a esto para ti es atrévete a descubrir todo lo que hay dentro de ti para desarrollar tus recursos, tus habilidades y más que nada tu identidad. Me va a encantar trabajar contigo durante estas sesiones.